La Premier League es un torneo tan histórico y competitivo que más de la mitad de sus participantes actuales tienen al menos un título de liga. Así como Manchester City no se cansó de levantar el trofeo en el último tiempo, hay clubes que hace años buscan cortar su sequía en Premier pero no están teniendo éxito. En este vídeo vamos a repasar cuándo fue la última vez que cada equipo de la Premier League 2023-2024 ganó la liga, comenzando desde los más recientes para finalizar con los que más llevan sin sumar otro título. Abajo me gustaría leer sus opiniones al respecto y de paso les pregunto si creen que alguno pueda cortar la racha próximamente. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos, se sube nuevo contenido de fútbol cada semana. Manchester City. Está claro que los Citizens están viviendo el mejor momento de su historia y eso se pudo coronar con la obtención de la Champions League en 2023, significando la primera. En cuanto al torneo doméstico también vienen dulces y es que los dirigidos por Pep se quedaron con la edición de la 2022-23 y sumaron el trofeo número 9 a sus vitrinas. Manchester se posicionó primero con 89 puntos, sacándole 5 a Arsenal, su inmediato escolta. Contó con el goleador del torneo Erling Haaland, que marcó la espectacular suma de 36 goles. El elenco celeste ganó las últimas tres ediciones de la primera división inglesa y de los nueve títulos ligueros que tiene, siete los obtuvo desde 2012 en adelante. Liverpool. Los Reds son los que más puntos acumulan en la tabla histórica de la primera división inglesa. Además, con 19 ligas es el segundo equipo que más tiene y eso que estuvo 30 años sin ganarla. La racha se cortó en 2020 cuando de la mano de Klopp y un equipazo lideró cómodamente la Premier con 99 puntos, sacándole 18 de ventaja al City y 33 al United, que quedó tercero. Liverpool ganó 32 encuentros, hizo 85 tantos, recibió apenas 33 y contó con el DT de la temporada, que fue Klopp. Salah, Mané, Arnold y Van Dijk fueron algunos de los puntos más altos de aquel elenco campeón. Chelsea. Además de sus dos champions, los Blues ganaron cinco de sus seis títulos de liga en el siglo XXI y la vez más reciente donde esto sucedió fue en la campaña 2016-17. Con Conte a la cabeza y jugadores con grandes momentos como Hazard, Costa, Azpilicueta, Courtois y demás, Chelsea sumó 93 puntos en la Premier y fue cómodo campeón. Curiosamente aquel fue su último título de Premier pero no en general. De hecho después el cuadro londinense ganó copas importantísimas como la Champions, Mundial de Clubes, Supercopa, Europa League y hasta FA Cup. Manchester United. Para tratarse de un gigante inglés y del mismísimo rey de títulos de ligas con un total de 20, se podría decir que los diablos rojos vienen en deuda con respecto a la Premier en esta década. La última vez que Manchester levantó el trofeo liguero fue en la campaña 2012-13, cuando aún contaba en el banco con el legendario Ferguson. El campeón tuvo en su plantela cuatro futbolistas que integraron el once ideal de la temporada y esos fueron De Gea, Ferdinand, Carrick y el goleador del torneo Van Persie que convirtió 26 tantos. El United ganó la liga con 89 puntos y le sacó once al segundo a su rival Manchester City. A pesar de ser subcampeón un par de veces, la Premier se le hizo esquiva en las siguientes 10 ediciones. Arsenal. Toca retroceder 20 años para encontrar al siguiente campeón. Arsenal es otro gigante inglés que viene en deuda con los títulos de liga y es que a pesar de contar con 13, la cifra se encuentra estancada hace 19 años. La última vez que los Gunners fueron campeones de liga fue en la 2003-2004 y se trató de aquella histórica campaña del Arsenal de los Invencibles. Los dirigidos por Wenger concluyeron el torneo con 90 puntos, producto de 26 victorias y 12 empates. Arsenal se convirtió en el primer equipo en ganar invicto una liga inglesa de 38 fechas y segundo en toda la historia por detrás de Preston North End en 1889. De ahí en adelante ganaron varias copas locales pero ni una sola Premier. Everton. Actualmente solo hay cinco campeones de formato Premier League que están en primera. El resto de ganadores lo fueron del antiguo campeonato inglés y Everton es uno. El club de Liverpool supo ganar nueve veces la liga inglesa, siendo su última conquista en la temporada 1986-87. Los Toffees lideraron la tabla de la Football League con 86 puntos en 42 jornadas. Desde aquel entonces hasta la actualidad, el equipo con más presencias en la historia de la liga inglesa hizo campañas desde buenas hasta regulares, pero con el común denominador de que no ganó ninguna. Aston Villa. Otro club histórico de Inglaterra que remonta a sus logros más importantes hace muchos años. Aston Villa cuenta, entre otros títulos, con siete ligas y la mayoría fueron en los inicios del fútbol inglés. El anteúltimo lo obtuvo en 1910, mientras que el séptimo llegó recién en el 81, es decir que tuvo que esperar 71 años. Con Saunders en el banco y una generación de jugadores que pasó a la historia, el Villa se impuso en el campeonato de la 80-81 con 60 puntos en 42 fechas. Una temporada después, ganó el título más importante de su vida, la Copa de Europa. Últimamente estuvo y está muchos escalones por debajo de los grandes. Nottingham Forest. El Bosque es el único equipo en Europa en tener más títulos de Champions que de Liga, y es que ostenta dos Copas de Europa ganadas en el 79 y 80 y una sola Liga, que también fue conquistada por ese grupo de jugadores en la campaña 77-78. Al cabo de 42 fechas, sumó 64 puntos y le sacó 7 o más a sus perseguidores. Su fuerte estuvo en el aspecto defensivo. Apenas recibió 24 tantos, además de que solo cayó en tres ocasiones. Cuando su vera dorada terminó, jamás pudo emular esos años de gloria, y no fue hasta 2022 cuando pudo volver a la Premier después de muchos años en el ascenso. Tottenham. Considerado parte del Big Six inglés, a pesar de tener solo dos títulos de Liga, apartado que claramente es la deuda más grande que tiene el club. El popular equipo londinense ganó los campeonatos en 1951 y 1961, siendo este último su más reciente. Los Liliwhites fueron primeros con 66 puntos en 42 fechas, con la muy buena cifra de 115 goles a favor. 28 de ellos los convirtió el histórico Bobby Smith. Tottenham ganó posteriormente varias Copas locales y tres internacionales, pero la liga siempre se le hizo esquiva. Burnley. Hoy en día es uno de los equipos más modestos de la Premier. De hecho ascendió de la mano de Kompany en 2023. Sin embargo, supo ser el mejor equipo inglés y ganar el campeonato de liga en dos ocasiones diferentes, 1921 y 1960. En este último la definición fue espectacular, porque los vinotintos no encabezaron la tabla de posiciones hasta una vez jugada la última fecha. Burnley terminó el campeonato de las 59-60 con 55 puntos, solo uno por encima de los Wolves. Posteriormente pasó por el ascenso y ganó la segunda, tercera y hasta cuarta división, siendo uno de los cinco clubes ingleses que ganaron las cuatro divisiones profesionales. Wolverhampton. Los años 50 fueron gloria pura para los lobos. Wolves ganó en aquella década los tres títulos de liga que tiene en la actualidad, y eso sin contar las otras veces que estuvo cerca de sumar más. El último lo obtuvo en la campaña 58-59, liderando cómodamente la tabla con 61 puntos en 42 fechas. Wolverhampton fue el equipo más goleador del campeonato, con 110 tantos, mientras que con 49 fue el menos goleado. Los años posteriores fueron con altibajos y jamás volvió a ser ese equipo poderoso que supo ser en los 50. Hoy juega por sexto año seguido en Premier. Newcastle. Es sabido que se trata de un club histórico en Inglaterra, campeón de múltiples copas locales y de cuatro torneos de primera división. Para remontarse a la última conquista liguera de las hurracas hay que retroceder casi 100 años, más precisamente a la campaña 26-27. El elenco de la ciudad homónima fue líder con 56 puntos, distanciándose de su escolta Haderfield por 5. Si bien tuvo temporadas buenas, como por ejemplo en los 90, no pudo volver a ganar la liga y la cifra quedó en 4. En la última Premier quedó cuarto y ahora busca poder mejorar aquella performance. Sheffield United. Un dato que quizás no todos sepan es que los Sables cuentan con un título y desconocerlo es algo común porque su alegría máxima se dio en el siglo XIX, más precisamente en la temporada 1897-98. Los magos rojiblancos ganaron el torneo con 42 puntos en 30 fechas, uno que en ese momento contaba con 16 clubes. Si bien se lo considera un histórico, no supo trascender demasiado a lo largo del tiempo y vivió muchos altibajos. Al igual que Burnley, Wolves, Preston y Portsmouth, ganó títulos en las cuatro categorías profesionales. Volvió a la Premier en 2023. West Ham. El club más importante de la actual Premier sin títulos de liga. Los Hammers ocupan la posición 16 en la tabla histórica de puntos e igualmente levantaron sus trofeos. Tienen 4 copas domésticas y 3 internacionales. La última fue la Conference de 2023. Fulham. Ganó tres veces la segunda división pero jamás la primera. Ocupa la posición 35 en la tabla histórica de puntos. Llegó a la final de Europa League en 2010. Crystal Palace. Nunca tuvo el honor de ser campeón inglés y su máximo logro fue la obtención de la Members Cup en el 91. Ganó dos veces la segunda y una la tercera. Luton Town. Debuta en Premier League en 2023 pero ya había jugado varias veces el antiguo campeonato inglés, uno que nunca ganó. Luton obtuvo la copa de la liga en el 88, su logro más grande. Brighton. Poco más de 10 campañas en la máxima categoría, sin ningún título. Las gaviotas ganaron la antigua Charity Shield en 1910, una copa local. Brentford. Ganó la segunda, tercera y cuarta división del fútbol inglés. Juega en Premier desde 2021 y antes había disputado un puñado de campañas en el antiguo campeonato. Bormos. De los 20 equipos de Premier, es el peor ubicado en la tabla histórica de puntos en el puesto 52. Su máximo logro es el campeonato de segunda ganado en 2015. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que les haya gustado. Si les interesa la serie y quisieran que continúe con otras ligas, pueden apoyarla con un like. Comenten qué les pareció el vídeo y si no están suscritos al canal, son todos bienvenidos a sumarse. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.